¿Cómo haces para correr con esto? Es complicado. El viento me jugaba en contra y el visor se me ennubaba y bueno, hacía lo que podía. Escuchame, a ver, mostrame la parte donde vos ves. ¿Por dónde ves? Me ganó Dino. Mirá lo que es esto. Ahí está. Dino me ganó, llegó primero. Increíble. Dino me ganó. Mirá, está todo en un lado esto. Se enojó, se enojó porque el Dino le ganó. Se empaña todo y bueno, estamos aquí acá con la cara para poder ver por lo que va. Yo quiero poder, a ver, date una vuelta. Date una vuelta. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Ah, una locura, Gustavo. Él corre así, corre así. Vale mucho más esa idea. Es un helómetro, sí. Lo saluda la gente. Es una estrella, es una estrella. Claro. Hay que tomar aire. Escuchame, ¿cuántos kilos bajas cuando corres una media maratona? Bueno, él hay que tomar así, que tengo que tomar mucha agua ahora. Claro. Dos kilos quizá abajo. Dos kilos abajo, dos kilos abajo. Qué barba. Bueno, siempre con el T-Rex o vas a cambiar. Con el T-Rex, siempre con el T-Rex. Ahora preparo para la maratona. También con el T-Rex. Exactamente. Bueno, ¿ha corrido otras maratones o solamente media maratona o solamente la de Argentina? Media maratona es completa con el traje. La anterior fue la maratona que corrí un kilometraje para probar porque no me sentía bien. Porque falta aire, falta hidratación y bueno. ¿Qué te dicen? Están locos tus amigos, tu familia. La locura se hace hasta el todo.